Gracias por continuar informándose con Vía Visión Noticias. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado realizó operaciones de seguridad en las diferentes rutas de transporte en el cono sur de Cortés. Además, reporta la captura de cuatro individuos en San Pedro Sula. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado investigaciones en la zona para determinar si en efecto se trataría de un cobro extorsivo o si existen otras circunstancias por las cuales estos representantes del rubro de transporte potreríos tomaron la determinación de paralizar sus unidades. Ya los equipos tienen una línea clara de investigación, por lo que no se descarta que en las próximas horas se pueden reportar capturas. Sin embargo, aquí es indispensable reiterarle a la ciudadanía transportista de este sector de potreríos que deben interponer la denuncia a través de la línea 143, que es la línea completamente gratuita y confidencial de la Dipanco, o pueden acercarse a las oficinas de la Dipanco que están establecidas aquí en el Boulevard Los Caminantes, en el barrio Los Andes. Recuerde que para efectos de investigación no se pueden revelar mayores detalles, sin embargo ya se tiene una línea clara por parte de los agentes de la Dipanco que están en esta zona, garantizando la seguridad en las unidades del transporte y así verificando también si se trataría de otra estructura delictiva la que estaría cometiendo esta acción ilícita. ¿Van a permanecer los agentes de la zona? Sí, ellos tienen la instrucción clara y precisa de permanecer en esta zona donde han paralizado las unidades los representantes de la ruta de potreríos Cortés. Por otro lado, en las últimas horas cuatro personas fueron detenidas a través de las diferentes operaciones de Dipanco. Así es, aquí en el barrio Los Andes la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Grimen Organizado, en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, logró sacar de circulación a cuatro personas, las cuales, según la información de inteligencia, al momento de ser requeridas por nuestros funcionarios, intentaron sobornarlos ofreciéndoles más de 20 mil empiras para que los dejaran en libertad. En ese sentido, fueron trasladados ya a la Fiscalía correspondiente, por suponer los responsables de cometer el delito de cohecho por particulares. Estos han sido identificados como el alias La Sandra, el cual cuenta con antecedentes penales, ya que en el 2014 había sido capturada en Comayagua por el delito de secuestro, alias Lamoni, alias Lamari y el cuarto detenido, alias Eledi, a quien se les decomisó más de 20 mil empiras y los cuatro teléfonos celulares.